Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y gozando de muy buena salud. Amigos, ya nos encontramos en diciembre. ¡Qué rápido, rápido pasó este año! Y por esa misma razón, quiero aprovechar con ustedes, porque ya está acabando el año, para conversar acerca de cómo tomamos la vida. Este 2020 nos ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas. La primera es que no podemos cambiar la situación, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos a ellas. Les doy un ejemplo. Nosotros empezamos el 2020 lleno de ilusiones. Pensamos que iba a ser un año fabuloso y de repente llega la pandemia. Nos cierran, nos mandan a nuestras casas, mucha gente lamentablemente se quedó sin trabajo y se vio afectada terriblemente. Pero ¿sabe qué, amigos? Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos a momentos como estos. Y ustedes me dirán, Claudia, ¿pero cómo puedo ver esto positivo? Les doy un ejemplo. Yo soy una persona que trabajo muchísimo, muchísimo. ¿Pero qué fue lo que hice? Aproveché esos momentos para estar con mi familia, pasar más tiempo con mi hija. Mi hija se está yendo a la universidad el próximo año. Y algo que yo siempre, siempre quise hacer fue enseñarle a cocinar. Y aproveché este momento para enseñarle a cocinar y pasamos muchos momentos lindos. Esas memorias siempre estarán conmigo en mi corazón. Y eso es lo que le pido a ustedes, amigos. Le pido, por favor, que todas estas situaciones nos enseñen a ser más fuertes y manejemos cómo reaccionamos a la vida. Amigos, que este 2020 sea un año en el que hayamos aprendido mucho y que en el 2021 podamos poner todo lo que aprendemos para poder ver la vida de una forma más positiva. Amigos, les deseo de todo corazón que este 2021 le traiga muchas bendiciones, muchas cosas positivas, mucho amor, mucha paz, mucha felicidad. Amigos, que tengan un fabuloso 2021 y que todo lo que aprendieron les sirva para ser mejores personas. Gracias.